Sábado producción emocional de Güñay, cultura viva, recelgando a los coniguaídas de Baruro Canta, huracancita de ajo mayor, la combinación perfecta Yo ya se han dicho, yo ya se anima, yo ya se han dicho, yo ya se anima Amargadita, pasas canchita, triste mi vida ya pasas canchita Matarás y jare, yo ya hua, ay cantarás y jare, yo ya hua Manzana, quina, chosac, sufrir, duras, no quina, ruen y sufrir No sé si aún te recuerdas, la mala vida que hemos pasado Yo lo tengo presente, porque te sigo amando Así es la vida Mario Gallegos, así son las busqueñas ingratas Mujeruta, mi chuchitaiki, kichokso ya tanto majinaiki 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 ¡Sale a Quispe y a Nuestro Guay Pártate! ¡Opa que a Umacha! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡José Enver y María Azucos Torres! ¡Echa, echa, echa! ¡Vamos, salimos, pa que no vayan cosas! ¡Opa, Lucas! ¡Pasa, Vingo y Andines! ¡Vamos, salimos, pa que no vayan cosas!